Ya, bienvenidos a los de arriba, pero vamos a hacer los dos al mismo tiempo porque este es mi lado bueno, hijo Pero una disculpa, ok, ya, una, dos, tres, ¡Bienvenidos a los yayos! No, otra vez, te juro que lo haremos mejor después, podemos hacerlo otra vez Sí, lo voy a hacer de este lado, después, ahora, o sea, ahorita, sí, una, sí, para que sea como en medio, una, dos, tres, ¡Bienvenidos a los yayos! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! Ya, por fin nos salió, ya, ahora sí, ya, estamos contentos ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos, bienvenidos a su podcast habitual! ¡Ah, es broma! Mi favorito de toda la vida En efecto, porque queremos que este podcast sea su podcast favorito para ustedes y para todos nosotros Bueno, se llaman yo los yayos, ¿por qué se llaman los yayos? Se llaman los yayos, ¿por qué se llaman los yayos? ¿Quién nosotros somos? Perdóname, me salió del alma Ya Nosotros somos los yayos Los yayos No, Yayo Gutiérrez, no No, no Yayo Gutiérrez Los yayos No Yuya Gutiérrez No Yuya Yuya Gutiérrez Ajá Este Los yayos Los yayos ¿Por qué? Hay que presentarnos primero Mi nombre es Yael Yael Salt Yael porque así me puso mi mamá Y Salt Es un secreto Yo soy Yanei, Yanei Rich Yanei porque así me puso mi mamá Yayos En efecto Y Rich porque ese bro me puso Es una historia graciosa Sí Es una historia muy graciosa Es que literal, Yanei O sea O sea ¿Te acuerdas cómo fue? ¿Y tú no recuerdas cómo empezó? Nada De que De que mi hermano me puso así por Halo Rich Porque yo estaba creando mi Facebook por primera vez Ah, fue de tu Facebook Sí Yo De tu Facebook Y yo no sabía crear Facebook Y le dije a mi hermano que ya tenía Facebook Ya Ya me acordé Sí, sí, ok Contexto Somos hermanos ¡Ah, qué! Por eso nos llaman los yayos, ¿no? Porque es Yanei y Yael Hermanos Obviamente los yayos O únicos hermanos Niña, niña Ajá, no hay más hermanos No hay más hermanos Solo somos dos Somos hijos únicos Porque solo somos dos Creo que no se Creo que no se dice así hermano Eh, eh, eh Están pasando los aviones No importa No importa si escuchan los aviones No, yo creo que con estos Mira, ah ¿Les gustan nuestros micrófonos? Es mi teléfono Están padres, ¿no? Obviamente Este Sabes Siento que Siento que Al revés Hubiera estado bonito ¿Ah, sí? Bueno A lo mejor No le pusimos bonito Oh, quédate Comenzamos de nuevo Es que así se ve bonito No, no importa, está bien Sí, ya es Sí, así sí se ve padre Bueno, les estábamos diciendo Que él Siempre desviando Hay que agarrar un tema Hay que agarrar un tema Vamos a fluir Vamos a fluir con la conversación Vamos a fluir con un tema Sí, 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 sí Yo les estaba terminando de decir Que Rich era porque a él le gustaba Halo Rich Me creó mi canal No Mi Facebook Y pues Él dijo Porque sí Es que no Es que miren Contexto Contexto Yo quería hacerle una bromilla a Janey De Ah, le voy a poner un nombre así divertido ¿No? Ella ya después lo cambiará Pero no lo cambió Le gustó De hecho De hecho se lo puse Y me Y después me dijo Después me dijo Ah, sí, sí me gustó ¿Cómo lo tengo ahí? Y yo Ah, bueno Pues yo pensé que lo iba a cambiar O sea Yo por ayudarle Y por hacerle la broma Pues nada Le puse Rich Pero Rich Escuchen Escuchen ¿Cómo lo iba a cambiar? Si te pedí que me hicieras un Facebook No ¿Cómo ibas a ver cómo cambiarlo? Dije Ni modo ya Ese va a ser para siempre No, pues yo dije No, ma Pues a lo mejor va a intuir No Aprendí a que me gustara Aprendí O sea, la mala No, no, tampoco Pues me dio igual, la neta Pues era como redes sociales ¿Qué es eso? Y mírenme Bueno, es que ahora sí Viene la historia después de eso, ¿no? Claro De que en efecto Janay Rich es por Porque se lo puse en su Facebook Pero después ella se lo puso en todos lados Ah, sí De hecho Hay una historia graciosa Entre todas estas historias ¿Por qué? Janay se puso Janay Rich en todos lados Ah, sí Se puso en Facebook En Instagram En Hasta en su correo electrónico, ¿no? Ajá Eh No tenía que decir eso ¿Por qué? No, no, X ya Hasta en su correo electrónico Y Y entonces Este Un día No Cuando íbamos a crear tu correo electrónico Ya me acordé Cuando íbamos a crear su correo electrónico Me dijo Este Otra vez me pidió ayuda Es que yo no sabía nada de nada Me pidió ayuda Y dije Ah, está bien Pues se lo voy a crear ¿No? Sí, está bien ¿Cómo te pongo? A ver A ver si yo Miren los lados Perdóname Es que de chiquito Janay era Esa es otra historia No, sí Janay era Vamos a dejarle Janay era Janay era 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 ¿Por qué ya no es? Era ¿Por qué no? Era muy divertida Estaba bien bonita de chiquita Era muy divertida Pero bueno Este Entonces ya le digo Este ¿Cómo te lo pongo? Janay No te digo Ah, ¿cómo lo quieres? Janay ya sabes Ah, claro El ya sabes Era evidente que era por el Rich En efecto ¿Sabes? Porque dije Ah, bueno, ya Pues en Rich Ya estoy por todos lados Mi correo electrónico Que tenga Janay Rich Arroba tal ¿No? En efecto, ¿no? Entonces era de que Todos lados tenía Rich Entonces obviamente me dijo Pues ya sabes, ¿no? Pues ya sabes Puso el Rich Claro Y yo No sé por qué Dije, ah, bueno Y lo que le puse fue Janay ya sabes Acabo de doxear tu correo electrónico Fuck No, no es cierto Voy a ponerle un pepe Lo bueno es que no van a saber No, creo que sí van a saber ¡Cállate! ¡Cállate! Ni modo Estamos saludando Estamos saludando en este momento De mi mamá Que aquí tenemos una ventana Y nunca se asoma por ahí No Yo creo que estamos haciendo Demasiado ruido Sí, pero Supongo que es evidente Que estamos grabando Pero es evidente Que estamos grabando Continuamos La luz sí que Sí, es un buen de calor Pero es que también se escucha Le voy a ver tantito No sé si Ajá Entonces Este Ya, pues ya le creé Le creé este correo electrónico Eh Y lo dejó así también Es que según yo el correo No se puede cambiar Porque es único No, o sea O sea, sí se puede cambiar O sea, si tú le das en editarlo Sí se puede cambiar ¿En serio? Ajá Lo acabo de descubrir ¿Cómo crees? No, pues sí También no supe cómo cambiarlo La neta Es un metal que lo dejo Sí, por eso dije Mejor cerrado Pero es que Es que, ¿qué hacemos? O sea, ¿lo dejamos abiertos? ¿O nos quedamos aquí? ¿Qué más? Se sofocó Estoy bien Se sofocó, se sofocó Ok, entonces Por eso nos llamamos los yayos Janay Rich y Yael Solt Yo soy Janay Ah, bueno, pues ya contamos la historia De cómo ¿Por qué te llamas Janay Rich? Ahora les voy a contar la historia De por qué yo soy Yael Solt Es que yo no sé La neta ¿No sabes por qué soy Yael Solt? No Este video Solo sé que tuvimos unos hamsters Llamados Solt Y Solt ¿Es neta que no sabes De dónde se viene? No O sea, le he contado la historia A miles de personas Y tú no No hablas conmigo Este podcast Se va a mostrar Lo separado que somos Ni modo No, no es cierto Hace poco Hace poco Somos más Este Cercanos O sea, es que realmente No, la neta La neta O sea, mira O sea, somos más cercanos De hace muy poco O sea, muy muy cercanos Antes éramos cercanos Pero no tanto como ahora Este En el sentido De que ya nos llevamos O sea, ya me caí bien Y yo le caigo bien Ya me caí bien Y ya nos caímos chidos los dos Como si antes no No, o sea No es que antes no nos lleváramos No nos caéramos chidos Es que éramos niños Pero no nos llevábamos tanto Éramos niños Era de esos de que nos peleábamos A cada rato y todo Digo, no nos peleábamos tan feo No Yo creo que nunca nos hemos peleado Así que tú digas ¡Te odio! No, no, así Pero sí, así nos llegábamos a Bueno, pero ya me puedes contar el solto Te has ido justificando nuestra Sí, así como Nuestra relación Porque se siente culpable Seguramente No, no me siento culpable La verdad es que estoy feliz Porque me caí O sea, digo Oh, Yany es mi hermana Y me caí chido A mí siempre me cayó chido, hermanos Por eso se siente mal Porque yo antes no le caía bien Pero normal Por eso, por eso Yany era ¿No entiendes? Yo adoraba siempre a mi hermana Siempre la adoré Ah, claro Siempre la quise Pero es, es Hablo más de caernos así como de No, es que ella sí me caía bien Excepto cuando se ponía en su temperamento Ese era el problema Ajá El temperamento Y yo creo que ya no Los problemas que no sé Que la cabeza se volvía loca Y te decía Ay, muere Te agarraba así No, lo más hardcore Si eso es normal en hermanos Lo más hardcore Sí, ya creo que sí Lo más hardcore No sé Imagínense, Yany es A Yael, ¿no? A Yael más grande que ya por un año Sí No, es que Lo más hardcore No, tampoco Tampoco le hice eso Lo más hardcore que ha pasado Entre nosotros Yo creo que es Dos cosas Que le rompí un cepillo O sea, con un cepillo Ese de Literalmente le hice así O sea, porque le pegué aquí en el paso Y el cepillo se rompió No sé por qué Te juro que no fue tan fuerte Te juro que Te juro que no fue tan fuerte Mira, fue más mi impresión De qué, qué está loca Cómo, o sea ¿A quién se le ocurre romperle un cepillo de...? Es que no se me ocurrió Yo nada más le quería dar como de... Así, ¿sabes? Sí, fui yo Ay, me... ¡Dios! ¡Dios! Es que fue en la mesa Es que tocó, con texto tocó en la mesa y me asusté Sí Este, ¿qué te estaba contando? Que... O sea, ¿quién se le ocurre? Sí, de que te pegué con el cepillo O sea, así de temperamental Es eso, o sea, te digo O sea, mi impresión fue más grande cuando... Fue más grande mi impresión que el golpe Cuando me dio el golpe, yo le hice ¡Ah! ¡Ah! No me dolió Sí, no Así le hice Pero fue... Pero fue muy chistoso porque justo Se rompe y eso se vio muy impactante Para los dos Para los dos Yo por mi lado es ¿Qué acabo de hacer esa loca? Y yo por si ¿Qué acabo de hacer yo? Ajá, sí, sí, sí Fue muy... Fue... Pero no, no me dolió Pues es que realmente No, realmente no Creo que era un cepillo chafa Ajá, de la... No sé, no sé realmente No sé, a lo mejor este Y me hice roble por un segundo Y se rompió No No pasó eso No Pero es gracioso porque después de que se rompió Siguieron usándolo Así ¡Ah, sí! Está roto bueno Sí, ni modo, o sea Funciona, funciona para mí Tiene una vida útil todavía ¿Actualmente tiene una vida útil? No, no No, ya no, ¿verdad? Ya murió desde hace mucho tiempo ¿Hace cuántos años fue lo del golpe? Fue aquí, ¿no? En esta casa Sí, ya fue en esta casa Es que en esta casa llevamos viviendo Más de 10 años Ya, 14 ¡Oh! Creo que este año cumplimos 14 ¿Qué gran número? Ay, eh ¿Quieres doxear algo más? ¿Qué tío? Ya de dónde vivimos Ya mejor dije Ya mejor dije Que estamos aquí Expuestos No, pero sí Ya llevamos un buen ratito Viviendo en esta casa Bueno, entonces Pero sí fue aquí, ¿no? Fue en el baño Fue en el baño En el baño Yo me estaba cepillando Y ya estábamos más o menos No, fue chiquitos No, sí A venir No sé Maybe fue hace 12 años Por eso quería saber Cuánto llevamos aquí Maybe Ya la gente va a estar haciendo cuentas ¿Ya dijimos nuestra edad? No, ¿verdad? No Oye, sí No hagan cuentas, ¿eh? Yo estoy aquí Tomándonos la confianza Chido Ya están haciendo cuentas Ya están diciendo No, ya están haciendo cuentas No, no, es cierto ¿Tú hace cuántos años me conoces? Yo Yo conozco a Yanay ¿Hace cuánto te conozco? ¿Cuántos? ¿Cuántos años tiene? 20 Hace 20 Sí Hace 20 que conozco a mi hermana Hace 20 que yo también lo conozco a él Porque evidentemente tiene un año De que no me conoce Aclaración Esta es la segunda toma Que hacemos de este podcast Sí Y pues te quiero mencionar Este asunto La verdad En efecto Ya hicimos cuentas Y sabemos que nos llevamos Un año y un mes, ¿no? Sí En efecto Porque si tú A ver ¿Cuándo es tu cumpleaños Para que te regalen cosas? Dile, dile 10 de septiembre 10 de septiembre Me gustan mucho las sudaderas Si alguien me quiera Comprar una sudadera XL es la mejor talla Para mí Excelente Excelente Y si alguien me quiere regalar Una vida estable ¿Cómo se dice? Una vida emocionalmente estable también Económica Económica Socioeconómica Ah, no, no No, si me quieren regalar algo Alguien que me quiera Alguien que me quiera regalar algo Alguien que me quiera regalar algo Alguien que me quiera Alguien que me quiera Que me quiera Y al regalar Está desopcional Sí Y empieza a llorar Perdóname Perdóname Muchos no saben De dónde somos Porque ya Es que ayer Ayer vimos Que nos ven de varios lados ¿No? Ay, sí Hola Argentina No sé hacer el acento Argentina Y no quiero equivocarme Entonces está muy padre Los amamos Y no sabíamos si ustedes sabían De dónde éramos Bueno, somos de México Pero creo que es evidente Por el acento Creo No sé No sé Yo ni sé si tengo acento Yo creo Yo creo que nos comparan O sea, a los mexicanos Nos dicen mucho Mexicanos Por groserías Y como nosotros No decimos tantas groserías También eso puede dar Una cierta confusión De dónde podamos No, yo creo que sí Suena que somos mexicanos Bueno, no sé Porque es que creo que no tenemos acento Es que ya Es que ya estamos hablando De cómo nos ven ellos a nosotros Sí, porque es que realmente Yo no sé Yo puedo decir Bueno, es que yo Yo capto el ¿Cómo se llama? El acento chileno El acento argentino Ah, claro, claro El acento español Sí, claro Digo, ya hasta aquí Ustedes sí saben Que eso es mexicano Este acento Bueno Esa es la pregunta Esa es la pregunta ¿Sabían que éramos de México? ¿Sabían? ¿Lo intuían? O en algún momento Se los dijimos Porque también lo decimos mucho Sí, evidentemente Cuando inició todo este show O este panorama De redes sociales Y luego subir contenido Y todo esto Pues sí Ya llevamos un recorrido Un ratote Un recorrido Creo No, no Tampoco ratote Como te diría Whatever No, no Eso ya es mucho tiempo Él es de los que empezó De los que empezó En ese momento Pioneros Digo, sí Estoy tomando agüita Agüita de perro Nos llevamos en redes sociales Ya como ¿Qué? Vamos muy rápido ¿Te parece? Sí, ¿no? Como como Y siento que no No les terminamos de contar Vamos ahora sí Contarle Correctamente Nos desviamos mucho No te he contado Es lo mismo Está bien Es divertido Así es como se fluye Una plática En efecto En efecto Así son también Nuestras pláticas Sí Pero Este A ver ¿Cómo es que inició Este nombre? O sea Yael Salt Y ahora me llaman Yayel ¿No? O Yayel 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 Así me llaman Y está cool Es divertido Me gusta Y Pero realmente Mi nombre artístico Es Yael Salt Me pueden decir Yayel A ver La historia aquí Es El Salt Que yo no me la sé En efecto Es que está pasando El avión Chicos Van a pasar No es que estemos cerca Ya Deja Ya Esa es una gran desventaja Chale Ay que divertido Es este espacio Que mal Este ¿Por qué Yael Salt? Salt Salt Sí ¿Tiene una historia o no tiene una historia? Sí Porque según yo no tenía una historia No Es que sí la tiene Del cómo realmente nació Y lo que después Me hubiera gustado cambiar Contexto Te voy a contar la historia Sí Lo que pasó Fue que Una vez Yo estaba creando Ay te acuerdas Del primer canal De Gran Mejor No si Ya No si tenemos Ya mucho Sí Desde el primer Desde el primer momento Que yo me puse a grabar Ya yo jalaba a Yanay Para que grabara conmigo Eso es muy cierto Desde el primer momento Eso es muy cierto Muy cierto De hecho tenemos un primer canal Que se llama Gran Mejor Y que de hecho sigue público Y ahí están nuestros videos De viejitos ¿No? El cringe No no es cierto Está rarito No si estaba interesante Ver esos videos De hecho ¿Cómo comenzó todo? Por un cortometraje Que hicimos ¿Comenzó desde antes? No Comenzó desde antes No Desde el cortometraje Es que empezamos a grabar Más seguido ¿Sabes por qué? Porque en ese momento En el cortometraje Te voy a decir lo que pasó Pero recuérdame ¿Cuál? 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 Hicimos un cortometraje Una vez que hicimos Que fuimos a Acapulco Hace 2011 2012 Como por esas fechas Una cámara Ajá Que la acababan de comprar Ajá Era buenita Ahí comenzó todo Solo por esa cámara ¿Crees? Está interesante Pero es que yo no sé ¿Cuándo tú tenías de gusto? Déjate Te digo cómo nació todo Porque lo que pasó Fue que Mamá Mamá dijo Este Vamos a hacer el cortometraje Lo hicimos Ella lo grabó Y yo también la ayudé ¿No? Pero es que creo que Lo hicimos entre todos No me acuerdo bien Cómo pasó Y lo hizo mi mamá Yo Tú Creo que hasta tú Creo que todos participamos En hacerlo Sí, en algo Más o menos No me acuerdo ni cómo fue El punto es que lo hicimos realidad Lo hicimos realidad Y mamá me dijo Y después Lo editas Ajá Me dijo Después editas el video Con un editor Que tiene la cámara Yo no sabía Qué era editar Cuando mi mamá me dijo Editar el video Dije ¿Editar el video? Ah, es que los videos se editan Es que todo comienza Años atrás Es cuando éramos chiquititos ¿Te acuerdas? Por eso te digo Si antes Sí es cierto Fue desde antes Sí es cierto Pero esa fue la primera vez Que creamos un canal de YouTube Sí Pero nosotros ya éramos fanes No, no, sí es cierto Fuimos muy fanes Nosotros Nosotros sí estábamos detrás de Ajá Desde YouTube O sea Estuvimos siempre detrás de Waterloo Ya me acordé Ya me acordé cómo fue todo Teníamos esta cámara Y mamá me dijo Del editor Entonces ahí me puse a investigar ¿El editor? ¿Qué es eso, no? Y descubrí YouTube Porque yo no Yo no consumía YouTube Yo no me acuerdo Desde hace cuánto Consumí Ah Ya Y me estoy alejando Yo ya sabía que existía Yo ya sabía que existía Ese chavo Que hacía videos Ajá Pero yo no sabía En dónde encontrarlo No sabía ni usar internet El gabo El gabo No sabía ni usar internet Por decirte que una vez Que me pidieron una materia Ahí literal Estaba en ese momento De la primaria Me pidieron una materia Y me metí a usar la computadora Y me metí a Wikipedia Porque Maravillas del destino Dije Ah, ok Así se entra a Wikipedia Entro a Wikipedia Y Y veo una opción Que dice imprimir Ajá Imprimí toda la página De Wikipedia Diez páginas Y ya Diez páginas Y sabes cómo la maestra Se dio cuenta ¿Por qué? Porque decía ahí el logo Wikipedia Punto org Y decía todos Los enlaces Decía Literal Era la página web Impresa Sí Excelente Y la maestra No sabía utilizar la computadora Qué inteligente Es este Y me dijo Yael Creo que tienes un error Y yo No me digas ¿En serio? No, es que no sabía No sabía utilizar la computadora No sabía utilizar el internet No sabía utilizar muchas cosas Bueno Y entonces ese fue tu primer acercamiento Ah, porque a todo esto Mi mamá tenía Un Un negocio de computadoras Sí, de computadoras De hecho, cuando éramos bebés Está muy raro Extraño, ¿no? Ajá O sea, nosotros sí como que nos Acercábamos un poquillo a eso Pero muy leve Muy por encima De todo lo de computadoras Sí, ajá Porque eso fue cuando nosotros Estábamos creciendo Estábamos más enfocados en En La escuela En la artisteada No No, éramos bebés Cuando mi mamá tenía eso Por eso Pero nosotros estábamos yendo A clases de actuación ¿En ese entonces? Desde que empezamos a ir Como a clases de actuación Yo ya no Yo no sabía más o menos Usar la computadora Entonces fue desde antes Lo de las actuaciones O sea, las clases y así Sí, no manches No te acuerdas Cadac Sí Cadac era una institución Hace muchos años La verdad es que no sé Si sigue abierta Sí, sí Pues le mandamos muchos saludos Nosotros fuimos parte En algún tiempo Éramos bebés Teníamos como siete años En ese momento, ¿no? Sí O sea, éramos niños Niños así Niños Ajá Ajá Un proyecto para hacer Una obra de teatro Claro Y entramos Porque es que aparte de todo ¡Ay! Mi papá es actor de teatro Ajá Bueno, nuestro papá Es actor de teatro Ya contando la vida aquí Pues mira Es para que Nos sintamos de tú a tú Es que así es que Nos siento muy justo Pues la gente no sabe, ¿no? Pues sí, exacto Y así se lo contamos Pues ya Ya lo sabrán Ya lo saben Ya conocen nuestra vida Ya nos empiezan a conocer más Ya nos empiezan a conocer Porque este solo Es la punta de la isberra Sí En efecto Sí Bueno Eh, ¿qué estábamos contando? El Disculpame Disculpame Ya, este Creo que otra vez Íbamos a ver lo de Sol Es que Es que nos vamos Con contexto El gigante Sí No terminamos de contar Una cosa Y ya estamos diciendo Hicimos el cortometraje Este Mi primo me enseñó Los videos de whatever Ajá ¿Por qué? Porque cuando hicimos el cortometraje Mi mamá ya después me dijo Buscas un editor Y ahí fue cuando yo descubrí YouTube Sí A todo esto ¿Por qué? Porque le estaba diciendo Que no conocía El No, yo no conocía nada De internet De computadoras De computadoras De nada Después era un bebé, ¿no? Un niño Sí ¿Qué? Tenía, ¿qué? Diez, nueve años, ¿no? Nuevo diez años No estoy segura No me acuerdo Más o menos Cuando empezamos a grabar Nueve, nueve Yo creo Porque yo tenía ocho Porque todavía grabamos Con mi abuelita ¿Te acuerdas? Ah, pero eso ya fue Cuando teníamos el canal Por eso es que Sí Es que fue Grabamos Grabamos en un viaje familiar Con mis primos Mis primas Y mis papás E hicimos una historia Que se llamaba Mi primer amor Así se llamaba Era como un sketch De dos niños Que se Que se había enamorado Ajá Que se había enamorado Y la verdad Quedó muy padre, ¿no? Ese video ya no está Para hacer nuestro primer No Esa es la cosa A lo que iba Que para hacer nuestro primer video Estaba muy cool O sea, la verdad Quedó muy padre Pero, ¿qué pasó? Ahí vienen Las cosas De que tienes que aprender, ¿no? Pues, ahorita ya no existe Porque Tenía un buen de copyright Resulta que Pues, niño no sabe Ya cuando descubrí ¿Cómo editar? Ya cuando descubrí ¿Cómo editar? Simeo no sabe ¿Qué hacer? No, no, no Niño no sabe Niño no sabe Cómo Cómo funciona Cómo funciona esta cosa Del tutú, ¿no? Del tutú Entonces, este Literal fue lo primero Que subimos Y Pusimos una canción Una canción entera La de Let it be Tan, tan, tan Entera como Final Ajá, entera Literal Y final de Diez minutos Sí Final de diez minutos ¿Qué decía? ¿Qué decía? Dirigida por Dirigida por Yael Yael Como rubios Mi nombre completo, ¿no? Dirigida por Yael Roberto Como escaderón Escrita por Yael Roberto Producida por Grabada por Yael Roberto Ahí 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 grabó Mi mamá, ¿no? Sí Ahí es grabada, ¿no? Por Susana Grabamos creo que todos ¿O no? Sí No me acuerdo ya mucho El punto es que como Este Lo editamos Lo hicimos y todo Ya después mamá dijo Hay que subirlo A un canal de YouTube Sí, bueno Pero mi pregunta es El solto Yo nada más te pedí un lápiz Ya, perdón Vale, pues ¿qué pregunté? O sea, pues ¿qué pregunté? No, ya Es que es a lo que voy Es a lo que voy Ahora sí Ok, hicimos este canal Hicimos este canal Primero que se llama Le pusimos después Gran Mejor Subimos estos videos Empezamos ahí a hacer videos Desde 2012 Sí, como 2011, 2012 Empezamos a subir esos videos Wow Y ahí Jané y yo Luego agarrábamos Teníamos unas tablets Empezamos a grabar y todo Sí Y así producíamos nuestros videos Después Nació un segundo canal ¿Aún existe o ya no? Sí ¿Pueden buscarlo? Ya no tengo acceso Ya no tengo acceso Pero hay algunos videos Que no nos borraron Porque no había copyright Y los pueden encontrar GraAnt Mejor GraAnt Mejor G-R-A-A-N-D-M-E-R J-O-R Si lo quieren buscar Ahí están todos los videos No está el primero De mi primer amor No Pero hay varios Que nosotros grabamos Sí, ahí estamos Y estamos bien chiquititos Muy chistosos Están muy graciosos ¿Sabes qué? Dices Me da cringe Ese niño ¿Qué ocurre? Ese niño Sí Ese es el sentimiento Para estos videos Ay, qué ocurre ¿Qué les pasa? Ay, qué curiosos Sí Sí, de hecho Entonces el sol Ahora sí Ahora sí Agarrando hilo Agarrando hilo Desde ese Ese canal Ya después Ya después de ese canal Porque ese canal Fue una brecha de aprendizaje Porque ahí fue cuando Ya aprendí a editar Este Me cambié a otro canal Esto fue en 2013 2013 Ah, 2013 Y este canal Le puse Ya el Mi nombre No, le puse primero Mi nombre completo Después Dije Ah Voy a cambiarle el nombre A ese canal Y le voy a poner un seudónimo ¿Por qué? Porque ese canal Este Ya tenía algunos videos Y ya como tenía algunas vistas Dije Ah, ok Pues voy a utilizarlo Para Pues ya grabar videos ¿Por qué? Porque motivado por Justamente por Whatever Que Whatever Te manda un saludo Gracias a ti Es que empecé a hacer videos Y Qué padre Sí, la verdad Bueno, creo que Gracias a Gracias a él Mucha gente Se inspiró Y qué padre Qué bonito Así que te mando un saludo Muchas gracias por Hacer que iniciar En esto del YouTube Bien Entonces en ese momento Justamente inspirado por Whatever Fue que empecé a Pues hacer mis propios videos O sea, a grabarlos Con Yanay Al inicio Ah, no En este segundo Ya no Ya no Ya no Ya no me ayudabas Como tal Como en Gran Mejor Porque en Gran Mejor Si éramos los dos Sí, éramos los dos Era como nuestro canal Colaborativo, ¿no? Sí Ya después yo empecé a hacer videos Este ¿Por qué? Porque empecé a hacer literal Este Video vlogs Porque, ajá O sea, video vlogs También Están en tu canal, ¿no? O no están públicos Ah, bueno Uy, es que Te hizo hartos Hertos videos Sí, demasiado Ahorita están muchos privados Hay muchísimos privados Pero dejé algunos públicos Ahí también pueden encontrarlos Pero sí, el primer video El primer video que tengo público Es mi primer video de este canal Ahora sí Porque Salt Ya llegamos Está bien, dice un contexto Me gustó Es que dio un contexto, ¿no? Estoy así como contando Bien, bien Para agarrar hilo Y que digas Ah, entonces Es por Ajá, es por esta razón Perdón Es que la... Ya, ya, ya Disociado Entonces Este canal Este Al final yo dije Ok, le voy a cambiar el nombre ¿No? Entonces En Google Cuando tú le pones Pues Hay que crear canal Bueno, ya tenía mi nombre Entonces le quise cambiar El nombre Y me aparecieron Nombres sugeridos En uno Me apareció O sea Tú pones algunas palabras Y ya te daba Como un nombre ¿No? Así como de Yo qué sé Pones una palabra Como Yael, ¿no? Ajá Ah, Yael Guión bajo 505, ¿no? Ah, sí, sí, sí Yael, guión bajo Bla, bla, bla O Yael Como los users Ajá, claro, claro Ajá Que el usuario de MrBeast Lo sacó de Xbox El mío Lo saqué de YouTube Ok Ajá ¿El Salt? El Salt Porque me lo sugirió Pero no me sugirió Yael Salt Yo puse Así como teclas al azar Puse Yael Y empecé a poner letras Ajá Y las palabras que mejor me gustaran Fue la que yo tenía ¡Guau, qué padre! Entonces al final Puse S-O Y me aparecía Salt Pero no Salt Sino My Yael Salt 711 o algo así Ok Entonces yo dije Ah, My Yael Salt Antes Yael Salt era My Yael Salt Pero estaba bien chiquito, ¿no? O sea, literal fue Así se llama mi canal En mi primer video Tiene una gorra No, no sé ¿Ya no la tienes? Seguramente debe estar por ahí Pero no ¿Te acuerdas que la usaba demasiado? Sí Es que tenía su propia gorra Que decía My Yael Salt Ajá Era mi merch Mi única gorra Mi única gorra Y era de niño, ¿no? Sí Pues es que mis papás Me la mandaron a hacer Los amo Mis dadas Mis papás Este Los amo Y sí Teníamos Ajá Con el de My Yael Salt Tenía su gorra Después Este ¿Por qué lo cambié A Yael Salt? Ajá O sea Yael Salt My Yael Salt fue de esa manera, ¿no? Después Este Pues yo dije Ah, pues lo voy a dejar así Y me hubiera gustado Ya después descubrí A Pipsiano Uno empieza a aprender Más cosas de la vida, ¿no? Ajá Sí Pero unas palabras en inglés También se las aprende, ¿no? Sí Y resulta que un día Un maestro El profe René Que profe René Si estás viendo esto Te mando un saludo Te mando un saludo Es mi profe favorito De toda la vida Sí, te mandamos un saludo Por donde quieras que estés Espero que estés bien Quiero que sepas que Y espero que haces este podcast Un recuerdo muy bonito de ti Era nuestro profe de inglés Y era muy bueno Era muy bueno Entonces, él un día Se acercó a mí Y me dijo Ah, porque obviamente Yo les contaba No, que estoy haciendo videos Y todo Porque, pues Era muy difícil promocionarte, hermanos Antes era muy complicado Hacer videos Muy complicado Bueno, los hacías Pero nada más te veía Tú y tu mamá Y yo Y Yane Y de vez en cuando De vez en cuando Porque ya era mucho spam Demasiados videos, Yael Sí, sí De repente subía mucho Ya no los veo No, pero sí Es que tengo demasiados videos Horta que lo pienso Sí, pues es que Tengo muchos videos privados Ahí en mi canal Sí Ah Desculpa Ajá Continuemos Continuamos Ajá Tengo muchos videos privados Ahí en mi canal Este, pero bueno El punto es que de ahí salió Y cómo lo cambié De Maya Yael Sol Cómo lo cambié Yael Sol Después Resulta que hicimos una Resulta y resalta Resulta y resalta Que hicimos una película Por ahí justamente ¿No? Como en 2014 2013 2013-2014 Hicimos una película Con un equipo Literal fue una película Independiente Nos costó mucho trabajo De hecho Si la quieren ver Gracias a las clases de actuación A las que íbamos Las que Claro Praticamos hace rato Claro, claro Les dimos intro de eso Un poquito de contexto Ya que lo saben Ajá, en efecto Y pues en una de estas escuelas Teniendo ¿Cuántos años? Eh, teníamos Bueno Es que desde muy chiquitos Íbamos, ¿no? Bueno Desde cada que éramos bien chiquitos Y fuimos a varias Y la que hizo la película Ya teníamos No podemos hablar Si nos interrumpimos ambos Siento que luego Está muy encimado Cuando hablamos, ¿eh? No, no pasa nada Ok Es la segunda vez Que se corta la cámara No sabemos por qué Creo que porque se sobrecalienta La verdad es que también Ya hace mucho calor aquí adentro Pero bueno Todo esto por la luz Por la luz Todo esto por la luz Y les estábamos contando justamente De que teníamos Hicimos un proyecto De una película Gracias a las clases de actuación Que alguna vez tuvimos Y que por eso El director de la película Me dijo Cámbiate el nombre De Mayael Salt A Yael Salt Y por eso Es que si tú buscas Y él se iluminó Y dijo ¡Oh! Yo me iluminé Y dije ¡Oh! Esto ya lo hicimos Tres veces Tres veces Estoy contando esta historia Por tercera vez Porque no se graba ¡Ah! ¿Por qué? Esa cámara se apaga Literal llevamos 20 minutos Grabando Y no, está grabando Esto Esto es lo que llevamos grabando ¿Ustedes alcanzan a ver? Sí, son 54 minutos Realmente en el video Ya llevamos como ¡Diez! 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 ¿Cómo más? Ya no, llevamos como Tres veces No, ustedes no O menos Hasta aquí llegó su contenido Está horrible Está aburrido Está aburrido Bórrenlo Ya, cortenla aquí Párenle Entonces Esta película Si ustedes la quieren ver Está en Amazon Prime Se llama Gracias por ser mi amigo Y en este Y ahí Ya dice mi nombre Sí, ya Y por primera vez Dice Yael Salt En la historia Ajá, en los créditos De la vida En efecto Al final Si ustedes ven Ahí dice Yael Salt ¿No? Ah, bueno La película se llama Gracias por ser mi amigo Está en Amazon Prime Está también en YouTube Ahí pueden ver varias entrevistas Pueden ver varios Este ¿Cómo se dice? Making of Y pues Making of Y si ustedes quieren Que en algún momento Hablemos de la película De este proyecto Cómo nació Invitamos a alguien Ustedes nos los pueden comentar En los comentarios Por cierto El podcast No, bueno Esto lo vamos a decir al final ¿No? ¿Qué? De que va a ser Un día en mi canal Espérate, espérate Ah, sí, bueno Va a ser un día en mi canal Y un día en tu canal Sí Bueno Dos veces a la semana Un día y un día Digo, para que ustedes lo sepan Ella y yo lo sepamos Sí Y estemos contentos Con esa situación Y este Claro Y conciso Claro y conciso Ok, pero bueno Este A lo que vamos, ¿no? Este justamente Que si ustedes quieren Que les platiquemos De este proyecto De la película ¿Por qué? Claro Porque estuvo muy interesante Es una película independiente Que la hicimos Con nuestros recursos Y que también este Varios compañeros Salió de la escuela Salió de la escuela Sí Con los compañeros Y el profesor Bueno Y logramos estrenarla Y los recursos Salimos a vender Galletas y donas Para poder Eso también está En el canal de YouTube Ajá Si ustedes quieren ver Y si en algún momento Quieren que les platiquemos Es interesante Es interesante Pues os coméntenlo Y así es como Sé que nació Yael Salt Ajá El nombre de Yael Salt Por eso me lo cambié Me lo cambié en todos lados Un contexto bastante largo Para tu nombre Es que llevamos media hora Estoy en un bucle Ya en un bucle Que no termina Ya vamos La tercera vez A mencionar Estos temas Porque sí Van con el hilo De la historia Ni modo Ni modo Una disculpa Bueno para ustedes Es la primera vez Que lo van a estar Escuchando evidentemente Pero nosotros Ya estamos hartos Ya estamos hartos Estoy en un bucle Ayuda mamá Ayuda Es lo que quería mencionar Desde hace rato Hace rato Y dije Ah bueno Esto es un tema Muy aparte No Sí más o menos aparte Hace rato Que estábamos Grabando y así Este Pues tenemos Una pantallita Donde nos podíamos ver Y todo Me di cuenta Que realmente Siento que nos parecemos Demasiado Y claro La gente nos lo ha dicho Toda la vida Bueno eso es verdad O sea desde siempre Se operó Se operó la nariz Se operó la nariz Pero Y él No es un tema Que quería que dijera No 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 De hecho yo quería hacer Un video Justamente de eso Y por eso se parece más a mí Porque me operó la nariz Dices que me Bueno Es que la neta Es que muchos dicen Que sí Dicen que me ponga peluca Y ya soy tú en mujer Pero desde siempre Ya soy tú en hombre Sí Porque me pongo la peluca Claro Claro El punto es que Dicen que nos parecemos mucho Y antes ¿Ustedes qué opinan? Ah ¿Antes qué? Dicen que Ibas a mencionar algo Pues sí No Antes Este Antes decían Que nos parecíamos mucho Y la verdad Es que yo antes Creía que no Por eso yo antes Creía tampoco Después Sigo creyéndolo Actualmente No Pero es lo que quería mencionar Que justo por eso Porque nos vimos ahorita En la cámara Y que estamos aquí Hablando Cuando estábamos viendo Así de frente los dos Yo dije O sea ¿Tú notaste eso? Sí No Eso sí es un espejismo Muy raro Cancelemos esto Se termina Se termina el podcast Se termina el podcast Hasta luego No No Y también En cuanto cierro la ventana En cuanto cierro la ventana Se apaga la cámara Sí No hay que cerrar la ventana Es un bucle Muy extraño Ya es la Ya otra vez se volvió a apagar Pero ya nos dimos cuenta Pero bueno Continuemos Les estaba yo diciendo Que Este Hace rato Nos estábamos viendo así De frente Y yo sí vi que Que nos parecíamos demasiado Y fue como de What the fuck O sea Sí dijiste Ah ok Este Este ser O sea Sí Sí Vaya Ahora sí Tenía razón las personas Sí Creo que Creo que Las subestimamos De ellos nos burlamos Pero ahora Pero ahora Solo queda Burlarnos No Burlarse nuestras ¿No? Sí No lo hagan No 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 me acuerdo cómo va No Realmente Bueno Este El punto es que la gente dice que nos parecemos Sí Actualmente Como yo decía Acaba de pasar ¿Puedo explicar esto? Sí claro Acaba de pasar Que pues Nuestros lados buenos Es el izquierdo De ambos De ambos dos Y les cedí Les cedí ese derecho Pero la próxima yo voy a estar allá No No digas No Sí No Sí 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 Porque mi lado malo es este Y mira Ni modo Pues qué hago Soy yo ¿Qué tal? Y tú vas a estar de ese lado también ¡Excelente! ¡No! De este lado Vas a estar de este lado también No, también da igual X X Lo que Lo que Lo que importa Es que ahora Se di porque es el primer capítulo En efecto Es el primer capítulo Queremos hacer varios Varios así Invitar gente Para que ustedes también digan Ah, miren Ese es tal persona Quien quiera venir Claro, están todos invitados Por supuesto Quien quiera tener un espacio aquí con nosotros Completamente está invitado Vamos a pasarnos la divertido Bomba Pasar un rato agradable con esas personas Y platicar Y platicar Y si quieren decir algo Decir algo aquí enfrente de la cámara Pues también, ¿no? Quiero mencionar que este es un escenario súper improvisado No sé si dieron cuenta que es mi cama Aquí yo duermo Es el cuarto Pero al final creo que de todas las que habíamos pensado Esta fue la mejor Sí, sí, es cierto Me gusta Oye, creo que nos fuimos Volvió a cortarse el video Estoy harta de esto Entonces yo creo que vamos a acelerar el término de este video La verdad es que yo quería que durara un poquito más Pero las fallas técnicas no nos lo están permitiendo Pero yo creo que fue un contenido un poquito variado No, un poquito de presentación O sea, lo que yo quería llegar Ya, ya, después de todo esto Ya lo que yo quería llegar era de que Ya el sol, tal Este Yayel Terminó Ahorita le puedes decir Yayel Yayel Al Yael Y yo soy Yanei Entonces nosotros somos los Yayos Somos los Yayos Definitivamente Yayel, Yanei Ajá ¿Qué tal? Y les agradecemos por estar aquí Sí, ya Vamos a terminar La verdad es que ya lo vamos a cortar Sí, porque Nos encantaría seguirlo Pero Este, tenemos que acordarlo Estamos hasta el Estamos Estamos Ya Bueno Bueno, está bien Nuestras redes sociales Yo voy a Redes sociales Yo soy Yanei Rich Este canal Ah, ya mencionamos lo de Que va a estar en tu canal En mi canal Es que tantas veces Es que tantas veces que se ha cortado No sé si lo mencionamos Menciónalo Lo voy a mencionar Claro Este video va a estar subido De mi canal De tono Ah, no es cierto Va a estar subido A mi canal El próximo podcast El siguiente capítulo Va a estar subido En el canal De mi hermano Y El día viernes Y Ajá Este se sube el miércoles Hola ¿Es miércoles? Sí, lo estás viendo el miércoles Claro Es que se va a subir el miércoles Sí, ya es viernes El viernes ya es 11 de agosto Ajá ¿Y el miércoles lo escribes? 11, 10 9 de agosto 9 de agosto Ok Si estás viendo este video Después del 9 de agosto Si estás viendo este video Después del 11 de agosto Después del miércoles Te mando un saludo Y besos en el cachete En el cachete Izquierdo Después del 11 de agosto Si ustedes ya lo Si están viendo este video Es porque en mi canal Ya está el otro El otro El otro video Es lo que quiero decir Eso En la descripción Se va a dejar también Su canal Para que vayan Y se suscriban Y aparte Se encontren Ajá Y encuentren El podcast El podcast Que se llama Los Yayos Muchas gracias por su atención Tenemos que cortar De verdad Espérate Espérate Yanei Rich En todas las redes sociales Yael Sol En todas las redes sociales S-O-L-T Para los que no Rich R-E-A-C-H Pues claro Este está en mi canal Digo Pero bueno Para que te busquen En las otras redes sociales Claro Pero ahí está escrito Para que Igual en pantalla ¿Vas a poner algo en pantalla? No sé No sabo No sabo No sabo No sabo Bueno Eso fue todo Y me hace falta Un corte de cabello Y este micrófono No está conectado Bye Y no dimos El contexto Bye No sirve para nada Este micrófono No sirve para nada Es para que sea bonito No sirve para nada ? No sirve para nada Ves